de la viuda colombiana que también hay un mayra capilla la primicia de la viuda colombiana que a la gente le interesa no solamente haber conocido a la viuda millonaria que está en 47 países en novelas, películas y canciones ahora nos interesa también darle publicidad a la viuda colombiana que ya vengo dentro de un mes con ella, grabada escuchen, oigan esto a capilla tenía 17 añitos cuando vivía en esos campos en una casa de palmas y era tan bobo, miedoso, penoso y tímido que no me atrevía ni a bailar con una dama un día con la tardecita llegó una doña a mi casa y se bajó de una montana gritó mi madre hoy estoy de cumpleaños y vine a buscar a su hijo para ver si me acompaña oyendo aquello corríme en el cuarto y volí toqué un mochuelo y veía por la ventana oí que le dijo señora le llevo a su hijo no te preocupes por él lo traigo la otra semana quiero ofrecerte mi ayuda soy la viuda colombiana tengo hoteles en Arauca una avioneta en la suana una siente en Cravo Norte con cien lenguas de sabana yo te miro a acampar y así cuantar la soleja sana yo me fui con la señora derechito a su cabaña me dijo mi muchachito venga conmigo y se baña pero quítese esa ropa porque el lago se la daña y me puse más aleja que un mono ocupando caña ajá, les está gustando bueno, se las estoy metiendo poco a poco de pedacito de pronto dijo la viuda me voy a bañar desnuda no seré short ni pijama y de repente en cuestiones de segundo como Dios la trajo al mundo se lanzó como una iguana y me dijo mira chinito lánzate al agua y te traes la botella de bocana y ya entre el agua me chupaba y me mordía y nos fuimos abrazando como matapalón yo le pregunté porque usted con 60 años en su cabellera negra no se le venía una cana ella respondió muchachos no se están gafos eso fue que me pinté la cabeza esta mañana esa pregunta era sabes que ella soy tu ama porque yo ya le mandé 100 millones a tu mamá de ella comida, ropa y zapatos para ella y tu hermana y te casarás conmigo el otro viendo este manzana se preguntó como ella se emborrachó yo la llevé hasta su cama me dijo ya ves muchacho que yo no estoy tan anciana con 60 años que tengo me siento como una chama y anda molando el cuchillo para que rape la cachaca bueno, esta es la primicia de la gula con la gana ahora viene la otra suena en el C mayor en el 4 de maestro